Apenas Te vi bailando Supe que no alzabas para mí La noche de tu pañuelo Pero la luz de tus ojos, sí Disimuladas Brazas en vuelo Quemándose a partir Solo porque la salva No guarda prendas para el cantor No le mientas a mi alma Tus ojos van donde va tu amor Ese pañuelo Sigue la danza Pero tus ojos no Guardar escondida La copla dormida Donde refrescar Fuegos de mis amores Y los ardores de tu mirar Cuando mi voz se cansa Hay otra danza para bailar Se esgo de tu mirada Que va endulzándome la canción Con su llama enredada Volviendo leña Mi corazón Mi corazón No Que trae La luz furtiva De tus pupilas Mirándome Mirándome Y lleva En mi humilde Zamba Arena blanda Para tus pies Guardar Guardar escondida La copla dormida La copla dormida Donde refrescar Fuegos de mis amores Y los ardores de tu mirar Cuando mi voz se cansa Hay otra danza para bailar Cuando mi voz se cansa Hay otra danza para bailar Cuando mi voz se cansa Y las da Tres 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 Gracias.